Yo creo que me gustaría hacer un toque más divertido a todos Claro, no entiendo, pero sí Yo creo que hay algo en el país, y es Kansai, por lo tanto, me gustaría ver Nijigasaki Claro, por supuesto Sí, no entiendo Suki Yo creo que me gustaría ver este tipo de cosas, pero me gustaría ver este tipo de cosas No entiendo, pero creo que quiere birra Yo creo que me gustaría ver este tipo de cosas Sí, a todo A vos sí, a todo A vos también A vos también A vos también Yo creo que me gustaría ver este tipo de cosas